Maestro de ceremonias exhibe a la Conade y Ana Guevara pega el grito en el cielo. Resulta que, en un evento realizado en Morelos, el maestro de ceremonias llamó por error, con hambre, a la Conade que preside Ana Gabriela Guevara. Sin embargo, el error se da en un momento bastante complicado, pues en los últimos días la Conade ha estado envuelta a la polémica tras las declaraciones de su titular, Ana Gabriela Guevara, en contra de las nadadoras artísticas, que vendieron trajes de baño para recaudar fondos y poder competir en Egipto, donde ganaron la medalla de oro. Por Adriana Martínez Campuzano, subdirectora de Cultura Física de la Conade, rectificó ante las risas de los asistentes. Cuando subió al estrado, Martínez Campuzano se pronunció al respecto e intentó minimizar el error. Me gusta saber qué estará pensando nuestro maestro de ceremonias, ¿no? Igual hay que dispararle unas papitas. Por otro lado, piden remover de su cargo a Ana Gabriela Guevara, después de que la ex velocista olímpica calificara a las nadadoras como mentirosas y deudoras. Se ha cuestionado su postura al grado que se abrió una petición en Change.org para removerla de su cargo. Pablo Andrés Mesa García es el impulsor de la propuesta que ya ha logrado reunir más de 32.000 firmas. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.